Bueno, pues con Gonzalo Fernández Castaño, primera jornada de Open Championship, uno arriba. Y bueno, ¿cómo se valora un uno arriba después de empezar tres abajo en cinco hoyos? En fin, al final el balance no es muy malo, ¿no Gonzalo? No, es verdad que te deja un cierto sabor agridulce, porque he jugado muy bien, le he pegado muy bien a la bola, no me han metido muchos problemas, pero esto del golf es así, ¿no? No he sabido, no sé, los golpes que he fallado, los que no han sido perfectos, he hecho bogies muy tontos y al final pues me han costado muy caros, como por ejemplo el doble y el 16 estando en mitad de la calle, pues es un error imperdonable, ahí te puedes ir con un 5 como mucho, pero jamás con un 6. Y luego tres bogies consecutivos, 10, 11 y 12, pues se ha tenido igual más tonto, pero bueno, al final me he rehecho, un verdis al 15 y al 16, que bueno, me han vuelto a meter en el torneo y bueno, un mal golpe en el 17 que me ha costado, que me ha costado un bogie. Y una pena, porque como te digo, le he pegado muy muy bien a la pelota, pero bueno, el pad me ha costado, he fallado, he fallado muchos pads, he empezado pateando bien los cinco primeros hoyos y a partir de ahí no he metido nada, me costaba ver las caídas, yo creo que es una cuestión de confianza, en cuanto empiezas a fallar pads, ya no ves las caídas igual y bueno, ese ha sido el peaje que he tenido que pagar hoy. Mira, estábamos en el campo allí y no es que nos rellenamos, pero es que es curioso, hace un mes comenzabas el US Open con un triple bogie en el hoyo uno el jueves, ¿te acuerdas? Y hoy has empezado con un verde y nos dices, pues mira, ya hemos ganado cuatro golpes del tirón, ¿no? Es decir, he empezado con dos y tres, que todavía son menos golpes en dos hoyos que los que hice en el primer hoyo del US Open. O sea que sí, desde luego he empezado mucho mejor y la verdad es que ha sido un comienzo espectacular, porque los primeros hoyos, a pesar de no estar muy duros, ha sido el comienzo de soñado, tres menos en cinco hoyos. Y ya te digo, estoy contento porque he logrado mantener la bola en juego todo el rato, he cogido muchas calles. En general estoy muy satisfecho con mi juego y ojalá mañana podamos mantener nivel y algún pad más entre y nos metamos ahí. Yo creo que nos ponemos una buena vuelta y nos ponemos en la pelea. Vamos con esos golpes del día, Gonzalo. El primer hoyo siete, ¿no? Un hierro dos, un palo muy de british, además. Desde luego. Además, palo que yo no estoy muy habituado a jugarlo, ya que normalmente llevo una madera cinco, pero bueno, las últimas semanas en el Open de Irlanda, en Francia, ya lo metí en la bolsa precisamente para ir preparando esta semana. Y un palo que lo estoy pegando muy bien. En el hoyo siete, en el par cinco, un hierro dos espectacular, que pensé que lo iba a dejar al lado para Eagle. Y curiosamente, la bola se ha quedado prácticamente seca en el segundo bote, allí se ha quedado el borde green. Demasiado bien las pegadas. No he sabido aprovechar, no he podido aprovechar la oportunidad, he hecho tres pads y encima mido con un cinco, lo que hubiera sido una buena oportunidad de Eagle, al menos lo que yo pensaba cuando veía la bola volar. Y luego un golpe magnífico en el quince, un hierro cuatro, probablemente uno de los hoyos más duros del día, que le ha dejado prácticamente nada. Así que nada, muy contento con esos dos golpes. Pero a ti, en general, le he pegado muy bien a la bola y hay que quedarse con eso, ¿no? Hay que quedarse con lo positivo, ver el vaso medio lleno y sobre todo afrontar el día de mañana con mucha ilusión. Y que no estáis mal colocados, ¿no? Uno arriba... No, 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 a ver, no es un mal comienzo, porque si es verdad que en un día de condiciones así, sí que te vas un poco con la espina clavada, es decir, no le he sacado todo el partido, especialmente en mi caso, que yo a menos tres después de cinco hoyos y jugando muy bien. Pero ya te digo que con el pat está un poquito flojo y lo que podría haber sido una magnífica vuelta, pues se ha quedado en una vuelta medio, creo. Has estado un ratito después en el patting green, ahí ya no se ve nada, ahí uno hace un poquito las cosas por rutina, o no, o te has traído alguna buena sensación. No, 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 si hubiera sido por rutina, pues me hubiera dado a las bolas, o a porchar y luego a patear, pero no, yo sabía que hoy lo que tocaba trabajar era el pat, y bueno, parece que he encontrado algo para ver si logro que la bola salga un poquito más en línea. Pero también te digo que el gran problema hoy ha sido que me ha costado ver las caídas, he tirado malos pads, no me malinterpretes, pero sobre todo eso que te pones encima de la bola y no estás 100% seguro de si la caída que has elegido es la correcta, y eso al final crea mucha incertidumbre. Y para acabar, me decías que es una curiosidad, ¿no? Pero esos primeros hoyos que has podido ver por la tele esta mañana, porque tú salías un poquito más tarde, han sido donde mejoras patear, ¿no? Sí, la verdad es que eso lo hago siempre, ¿no? Siempre que ves el gol, cuando juegas por la tarde, que tienes la oportunidad de ver un poco de gol por la mañana, pues siempre que tus compañeros les ves pateando en determinados hoyos, pues prestas atención a ver cómo la bola reacciona, si cae para allá, si cae para allá. Y bueno, hoy he visto hasta el 6, hasta el 6 me ha ido muy bien. He visto prácticamente los cinco primeros hoyos de Tiger y demás, y bueno, ahí estás viendo un poco cómo caían los pads, lo que te da una cierta idea, pero bueno, tampoco es excusa, o sea que simplemente ya te digo que no... Son gris muy planitos, no hay muchas caídas, y yo creo que eso complica un poco la lectura de los mismos, pero bueno, ya llevo una temporada un poco despistada, ¿no? A ver si me voy a tener que poner gases. Muy bien, Gonzalo, pues muchas gracias y mañana más, y a darle caña que no es para tanto y a pasar un corte. Exacto, a ver si es verdad.